Tu madre le gritó a mi madre porque sus malditas cortinas se rasgaron. ¡Estás mintiendo! ¡Mi madre no era una persona así! ¡Lo era! Esta noche en Huérfanas. ¿Cree que sería capaz de dejar a la chica en ese ambiente? La deje en el escritorio, señora Feride. Señora Neriman tenía razón. Reportaré esto a las autoridades. Ey, Lul. Tu madre intentará suicidarse. Huérfanas. De lunes a viernes. A las 10 de la noche. Por Antena 7. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!